Andalucía registra este viernes 6.664 casos de coronavirus, segunda cifra más alta en toda la pandemia y sólo superada por los 6.882 contagios de este miércoles, una jornada en la que se contabilizan 35 muertes, seis más que ayer. La comunidad ha aumentado su tasa de incidencia hasta 463,9, cifra que es 58,8 puntos superior a la del jueves y 260 puntos superior a la de hace una semana. Los pacientes ingresados en los hospitales por COVID-19 suman su décimo tercera jornada consecutiva de su vida hasta los 1916, esto es 125 más que la víspera y 722 más que hace una semana, de los que 308 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, 22 más que el jueves y 81 más que hace siete días.